HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicitaciones le deseamos al sobrino consentido de la familia Cruz Estrada Él es el pequeño Melvin Emanuel Cruz y hoy que celebras tus 8 años Te saludamos con mucho cariño de parte de tu tía Norma, tus primas Jocelyn Elizabeth y tu abuelita Rosita Toda la familia te desean que Dios te bendiga, este saludo va con mucho cariño Hasta la Manico, Mayagua Muchas felicitaciones para Katy Vázquez de parte de toda la familia Te deseamos hermosa, que Diosito te bendiga Que todas tus metas se sigan cumpliendo y que cada uno de tus sueños se hagan realidad Toda la familia Vázquez hoy está de fiesta, celebrando un año más que Dios te regala Muchas felicitaciones para esta princesita por celebrar tus 3 añitos de vida Te saludamos hermosa, ella es la pequeña Camila Te saludamos de parte de tus padres que te aman mucho Te desean que Dios te colme de muchas bendiciones Queremos saludar en este día tan especial de parte de toda la familia Mancías A Edward Mancías, te felicitamos de parte de tu sobrina y todos tus seres queridos Hasta el lago de Yohoa, que la pases súper bien Muchas felicitaciones, le deseamos en este día tan especial a Loani Ramos Hasta Carolina del Norte la saludamos en Estados Unidos De parte de su papi Luis Ramos, su hermana Evolet, sus hermanitas y todos sus seres queridos Te desean que Diosito te siga bendiciendo Te enviamos muchos besos y abrazos a la distancia Un día como hoy, 9 de enero, hace 9 años, nació este príncipe hermoso Él es Azbel Flores, te saludamos de parte de toda la familia Flores Turcios En especial de parte de tus padres, abuelos y tíos Esta princesita hermosa es la pequeña Kaori Giselle y hoy celebra un año más Te saludamos hermosa de parte de tus padres y hermanos que te aman mucho Brian Antonio Calix, hoy está tirando la casa por la ventana Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de toda la familia Calix Muchas felicitaciones a Belén III Hasta Jacaliap en el paraíso te saludo a tu mami, tu papi, tus abuelos y todos tus seres queridos Muchas felicitaciones para Dylan Osorto Escobar Que la pases súper bien, te deseamos de parte de todos tus seres queridos Los más sinceros deseos de tu familia son que Dios te bendiga, que te haga crecer en estatura y sabiduría Hoy que estás de cumpleaños, que la pases súper bien Hoy celebra un año más de vida Kenneth Yair Peña Zavala Te saludamos príncipe hermoso de parte de tus padres que te aman mucho Eres la bendición de la familia Zavala, te deseamos muchas bendiciones Queremos saludar a Darwin Yafet Guardado desde Pespire Te deseamos un súper feliz cumpleaños de parte de todos tus seres queridos que te aman Te deseamos Darwin que la pases súper bien Ella es la guapa Angélica Lanza y hoy celebra sus 15 primaveras Tu mami y toda la familia Lanza te desean que la pases de lo mejor Muchas felicitaciones Angelina y que Diosito te bendiga Te deseamos hasta el tizatillo A comer pastel se ha dicho A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños de parte de todos tus padres que te aman HCH les desea un feliz cumpleaños de parte de todos tus padres que te aman